saludos a todos mi nombre es hostlock y yo soy shira y os damos la bienvenida a among the sleep abrimos esta puerta es una cama es una cama ayúdame dios mío es que es el teddy es radioactivo esto es un niño volando y una una casa a lo mejor el parquecito infantil quieren que pases por debajo de la cama para ir ahí y dejan los conductos de ventilación abiertos para que pasen los niños de clase de madre no te muevas ahora somos nosotros el monstruo de la cama se cambian los bandos verdad son sólo unas botas que malas personas son no son azules qué bonito no hay nadie de verdad encima de la cama nada la leche no ojojojo que bueno este niño tiene un trauma infantil este niño debería ir al psiquiatra te puedes subir encima de la cama me puedo subir encima de la cama a través de la silla yo no yo creo que no me quedo atascado yo creo que la es para la puerta es para la puerta o no no para la puerta es esto bueno pues ahí está porque este mundo es tan grande es difícil abrir las cosas eres muy chiquitito muy chiquitito y esto da mucho miedo no me mates por favor no 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 porque no me va a salir algo por la ventana no quiero lo has visto verdad lo has visto eso si era un monstruo eso si era un monstruo verás creo yo que esto no lo puedo meter por aquí si que puedo no me mate el monstruo no 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 se puede joder y tengo que salir ahí fuera con ese pedazo de monstruo que había ahí es que no quiere no quiere no quiere no quiere vamos vamos ábrete por favor por favor el osito 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 dos tíos racos de venta y tanto dependiendo de un osito no ojo por favor no entres desde el techo créeme no eres Spiderman ni Batman oh my god hay arañas no no por favor arañas no lo que sea menos arañas vale estupendo estamos fuera joder 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 esto parece el laberinto del fauno coño joslo si sale fuera no te olvides del osito joslo por favor ha guardado partida ha guardado partida señores donde estás donde estás donde estás donde estás donde estás donde estás niño haz algo agárrate me voy a matar verdad suelta haz algo muévete ah la pieza la pieza está ahí oh dios y si te subes a la banqueta y rápido guguaga madafaka dios mío el niño de dos años coordina como para sacar una cosa del pozo oh dios voy a morir tanto es la cajita de música suena cuando la giras algo he cogido algo he cogido una llave un pomo una cosa un pomo un pomo osito allí osito osito oh dios oh dios mío que se mueve ahí es la barcaza de Moisés bebé vive Moisés salva la tierra ábrelo me va a coger no como se cambia de ah ábrete ábrete ante la duda calosito calosito es una bola del mundo odio la geografía esto es sin duda una pesadilla sin duda oh no oh no no fuera fuera luz fuera luz como salimos de esta tomando mucho LSD oh mira tronco vale 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 hay un bicho feo no 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 nos va a pasar nada todo va muy bien cojones ya no va tan bien no no vino por detrás verdad hola hello oh my god hay otro tronco es por allí o por aquí por aquí por aquí maldita sea este a lo mejor es para esconderte no por favor porque no es por detrás porque me he imaginado que habiendo allí una verja y estando aquí este tronco y habiendo venido el enemigo por aquí todo encajaba ajá vale yo confío es un juego de miedo seguir el peligro es lo más vale yo confío profundamente en ti y confío en que no sé si estoy a salvo aquí dios dios mi por qué por qué tuve que desarrollar el pensamiento cognoscitivo superior y tener pesadillas mamá mamá las paposas y eso tienen pesadillas lo digo porque si eres tremendamente mamá por ahí ¿sí? no lo sé no lo sé yo tampoco lo sé madera es que se pueden quitar y la luz me da seguridad vamos vamos fuera 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 de aquí eso no es sangre allí hay una especie de llave hola porque ha guardado partida aquí dentro oh dios mío me ha asustado con el tronco ¿quién son botellas? alcohol alcohol un niño chico a ver esto lo puedo arrastrar si me pongo de pie deja de guardar partida que me estás poniendo nervioso vamos súbete ponte por aquí oh mi sombra eso es otra llave no no me gustan las llaves mi sombra claro por eso habría que ir por aquí porque por donde yo te dije faltaría la llave oh viene 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 el bicho viene el bicho viene el bicho viene el bicho no no mierda ese dibujo es el bicho ese soy yo estoy muerto no te muevas no salga bicho no salgo vale bueno yo no salgo a lo mejor tienes que salir pero yo he visto el bicho venir está aquí está aquí ¿cómo lo sabes? no lo sé ¿qué es el ruido? vete vete soy un niño de dos años no te puedo dar droga ni alcohol ni nada bueno el alcohol está aquí pero si quieres te lo doy está guardando está guardando está guardando te defenderá te di ¿te di? vení hacia aquí tío lo hemos visto todos sí lo hemos visto todo el mundo lo ha visto todos te hemos visto pregunta del millón si te sale el monstruo veo sí el osito te defenderá en plan te servirá de escudo luminoso o algo así y más importante todavía si me ataca el monstruo yo tendré no la fuerza de voluntad para pulsar el botón del osito lo voy a pulsar ya ¿qué hago ahora? ¿por qué no vuelves por el otro camino? en esta seta no me puedo subir y y es que quiero tirarme por ahí ¿pero para qué? ¿por qué no rodeas por al lado? oh yo no sé no pero es por el otro lado ¿por aquí? por ahí a la izquierda a lo mejor no oh Dios what the what the oh no vale 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 Dios mío está sudando está sudando como un cerdillo por aquí por aquí voy a morir a la izquierda a la izquierda a la izquierda a la izquierda ¡me cae! voy voy no 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 todo va bien todo va bien oh Dios oh Dios no puedo sacarlo cuando estoy agachado oh Dios está allí o está aquí ¿por qué se mueve este seto? te has ido ¿verdad? vámonos estoy a salvo aquí ¿dónde habías visto tú una reza antes? el monstruo está por aquí quiere decir que vamos por buen camino no no lo sé no me haga daño señor eh 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 vale oh mierda la mierda del cajón señor señor monstruo señor monstruo no viene para acá corre 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 lo estás haciendo muy bien venga eh corre venga Daddy Bear Daddy Bear ayúdame corre niño niño mierda no salgas no salgas por ahí por favor no salgas por ahí no 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 salgas del agua no salgas del agua no salgas del agua no salgas del agua por favor no please no no please ventana ventana Daddy me va a asustar otra vez por la ventana ay 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 eh y y y corre corre no sube vale esto es seguro supongo no me voy a matar me voy a matar vale oka oka me voy si hay unos pasos porque me voy me voy creo que lo hemos conseguido creo que lo hemos conseguido si ya de encima ah ha guardado que bien chicos no hemos conseguido oh dios mio que tensión nos ha asustado una cosa negra con pelos vale Dios mio son memorias si 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 eso porque no nos ha defendido antes vale y esa es la última oh mira no era una familia era una mamá leyendo un libro a una niña que bien la mamá ha desaparecido oh no y se ha quedado la niña solita leyendo un libro no porque no me dais ya el regalito ¿por qué? ¿me puedes explicar por qué la mamá ha desaparecido? ¿se ha quedado la niña solita? ¿la mamá ha muerto o algo así terrible? esto es un laberinto y puede que el enemigo esté aquí hombre por la música si 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 pero yo puedo meterme aquí debajo oh 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 vale parece que allí no hay nada pero aquí tampoco está bien ya está ya está ya está estaba a tu derecha vale y está a tu derecha así que cuando a tu derecha no salga vete vete vale vámonos ¿sabes a dónde hay que ir? no por aquí no supongo pero no cruces el agua o sí o no lo sé por aquí quizás me estoy acorralando a mí mismo estoy acorralando oh el tablón oh sí niño tira el tablón cuando pases por favor hazme un favor tío la taquicardia y los infartos al corazón y eso tú sabes ¿cuántos enemigos habrá? no lo sé tú sabes tú sabes perfecto no te preocupes estás demasiado gordo ya ya sabes a dónde vamos a duras penas muy a duras penas vale me alegro a lo mejor en este juego no hay enemigos una piedra ¿qué es eso? vale nada por allí nada por allá esa es la puerta esa es la puerta ese libro gigante es una memoria flotando un recuerdo remember remember the faith of november mira mami está ahí papá trae un regalo ¿por qué? ¿por qué? va viene por aquí viene por aquí lo sabía lo sabía menos mal que está gordo y no puede meter la mano por aquí debajo bueno eso no lo sabes espérate a que espérate a que se vaya espérate a que se vaya retiras la silla te vuelas con la plantilla y sales este niño va a morir del susto estoy a punto de palmarla yo del susto el corazoncito de este niño no va a dar para más ¿sabes lo que tienes que hacer? sí retirar la silla y una vez que la silla esté retirada bajar esto tú puedes lo estás haciendo súper bien oh sí oh sí la siguiente memoria mami 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 léeme el puto libro yo de la vez joder vale empezó a llover estaban en un agujero me imagino que se empezó a ahogar todo el mundo y dijeron rápido acaba por tu vida algo así ha sido la historia sí pero he dicho que que el conejito se ha colado por el agujero sí que el conejito estaba intentando excavar supongo que había una historia con unos conejitos que estaban en un agujero empezó a llover y claro el agujero empezó a llenarse de agua y dijeron corre conejitos corre conejitos yo también me alegro sí sí yo tampoco he visto nada igual un niño no debería de pasar por esto no no oh nos quedó una memoria oh dice que estará tan bien cuando consigamos salir de esto y jugar todo el rato oh qué bien muy bien siguiente memoria cerrar girar manivela oh my god mira, le voy cogiendo el truco sí oh, naranjita sí, deberá estar preocupada eso espero ven aquí, hombre pedo billar no, no nos queda más remedio que continuar última dice que está listo cuando estemos nosotros nosotros nunca estaremos listos esto es como Alicia en el país de las maravillas o algo así sí, pero la historia de Alicia real es un poco triste, espero que no terminemos igual joder yo quiero ver a Mami yo quiero ver a Mami y seguir jugando Mami magnífico, otra casa abandonada y llena de monstruos asesinos oh dios oh dios divier, tú que es una trampa, voy a morir aquí ¿por qué hay un flexo en la pared? al revés es una buena pregunta oh my god oh my god esta dimensión es algo extraña esta dimensión es muy rara joder dios mío, todo está al revés todo está bueno, o al revés o es un poco extraño con respecto a las proporciones Joslo, ¿te parece que bebamos un poco de agua y quitemos la droga de nuestros cuerpos? porque ahora mismo no sé qué es lo que estoy viendo vale, es un cajón que intenta salir de su prisión ajá vale, nos quedamos aquí ajá y vemos qué coño es eso en el siguiente vídeo, ¿vale? vale muy bien hasta luego, chicos adiós adiós